que nos acompaña de nuestra ceremonia de deportes en la región del Bío Bío, señora Andrea Saldaña, del alcalde subrogante de la comuna de Los Ángeles, don Raúl Fuentes, del director subrogante del IND, señor Leonardo Baño, también de nuestro encargado del departamento de desarrollo deportivo de la municipalidad de Los Ángeles, Sebastián como así también el encargado de gestión deportiva de nuestro departamento, el señor Bernardo Cárdenas, de la coordinadora de educación extracolar de nuestra comuna, la señora Roxana Solet, de la deportista destacada, Joana Rivas, segundo lugar en la Maratón de Santiago, del jefe del departamento de actividad física y deportes, Hernán Sepúlveda, también de la encargada regional del programa de deportes, la señora Gloria Mancilla, de nuestro concejal, don José Sarcedo. Comentarles que la meta que tenemos, o nuestro desafío, es llegar a 2.500 participantes en esta corrida que se va a realizar en el mes de noviembre. Y es por ello que queremos comenzar a difundir desde hoy, 31 de mayo, que es un día muy importante para los deportistas, no tan solo de la región, sino de todo el país, y es el día del desafío. Nosotros hemos tenido la suerte que desde las 9 de la mañana, como todos los años, nuestro polio deportivo se ha llenado de deportistas menores, como ustedes pudieron apreciar, que han disfrutado de una maravillosa jornada, coordinada en conjunto por extraescolar, y nuestro departamento de desarrollo deportivo. Quiero invitar a al alcalde subrogante, don Raúl Fuentes, a dar unas palabras de bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a la prensa por participar de este lanzamiento, saludar a nuestra Ceremi, que nos acompaña, Andrea Saldaña, y a don Leonardo Baño, tantas veces nos hemos reunido también, así que feliz de que estén acá, a nuestro concejal, a nuestros colegas, y más que nada, reforzar esta alianza que tenemos con el Ministerio del Deporte, con las autoridades regionales, respecto de actividades deportivas. Nosotros seguimos trabajando en cuanto a recintos deportivos, a actividades, acabamos de concluir también una corrida en el mes de aniversario de la ciudad, una cicletada también, y una serie de jornadas que estamos trabajando, así que este lanzamiento viene también en esa misma línea, aprovechando que todavía estamos en el mes de aniversario de la ciudad, y poder tener esta linda meta, tener 2.500 corredores el 25 de noviembre, si no mal me equivoco, y poder vestir la ciudad también para recibirlo, en esta importante iniciativa, las personas tan deseosas de participar, el otro día, a pesar del frío, de la noche, o del día domingo, salieron a andar en bicicleta, a correr, y esperamos que una iniciativa con antelación, y con toda la disposición y coordinación desde el municipio, y también la autoridad regional en Ceremi y el IND, vamos a tener una linda corrida aquí en la ciudad de Los Ángeles. Así que, bienvenidos a la Ceremi, llamado director, como siempre, y seguimos trabajando para el deporte, el deporte en la comuna de Los Ángeles. Agradecemos las palabras de nuestro autor de subjugante, don Raúl Fuentes, y también agradecer la presencia de todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, le vamos a ir también a nuestra Ceremi de Deportes, la señora Andrea Saldaña, que nos dirija algunas palabras. Hola, buenas tardes a todos, a todas, agradecerles su presencia, especialmente a los medios de comunicación que nos acompañan hoy día, este es un día muy relevante para el deporte, hoy día se celebra a nivel nacional el Día del Desafío, donde en realidad el sentido es convocar a la mayor cantidad de personas a sumarse a actividades deportivas, y acá tenemos el polideportivo también lleno de niños y niñas de los distintos establecimientos escolares, y es el sentido de este día, y además concluyendo las celebraciones del aniversario de la comuna de Los Ángeles, así que es una muy buena oportunidad para invitar a todos los vecinos y vecinas, a los deportistas y a los no tantos, a participar en la corrida, la Color Run que se va a desarrollar acá en la comuna el 25 de noviembre, nosotros estamos muy contentos porque son parte de los grandes eventos deportivos que hacemos en la región y que podamos traer un evento deportivo de estas características a la comuna de Los Ángeles y llevarlo a la capital provincial del Bío Bío, para nosotros es una tremenda oportunidad también de descentralizar las acciones que desarrollamos para promover el deporte y la actividad física a nivel nacional, especialmente en nuestra región del Bío Bío. Tenemos un compromiso en ese sentido con desarrollar una gestión deportiva descentralizada y potenciar los distintos territorios de nuestra región y no solo estar constantemente desarrollando actividades en la capital de la región, sino que también llevar eventos deportivos y traerlos a otras comunes, y en este sentido esta oportunidad también nos permite relevar el trabajo que ha desarrollado la comuna de Los Ángeles, su alcalde Esteban Krause, también el equipo del Departamento de Desarrollo Deportivo, así que agradecemos la posibilidad de seguir trabajando en este contexto, agradecerle también al alcalde Subrogante, Raúl Fuentes, que nos acompaña hoy día, al concejal también, que siempre está vinculado a las actividades deportivas, agradecemos también ese compromiso, y de esta forma también podemos reforzar lo que ha sido el trabajo conjunto, la institucionalidad deportiva no puede desarrollar sus actividades, no puede accionar de forma adecuada, sino tiene el vínculo, la coordinación y el trabajo conjunto con los municipios, así que esperemos que este interés, esta motivación que ha surgido en las distintas comunidades por participar en eventos deportivos masivos como son las corridas, nos permita llenar los cupos lo más pronto posible cuando se inicien las inscripciones, que lo logremos como lo hemos hecho en eventos en la región, que en dos o tres días tenemos completados los cupos, así que esperemos que en Los Ángeles ocurra lo mismo y que llenemos de color las calles para que tengamos a la mayor cantidad de participantes en esta Color Run 2023 en la comuna de Los Ángeles. Muchas gracias. Queremos dejar abiertas las preguntas para la mesa. Seremi, gusto de saludarle. La primera pregunta es, se va a hacer un balance, se parte muy temprano en esta invitación. Esta invitación va abocada a quienes y por quienes pueden participar, porque muchas se preguntan, minopálidos, gente que tiene problemas de motrices, quienes pueden participar en este gran desafío, porque llegar a 2.500 es un gran desafío y aquí en la oficina de deporte sabemos que me encantan los desolidos, sobre todo si son grandes. La verdad es que las corridas de estas características permiten la participación masiva, la participación abierta. La experiencia nos dice que en estos desafíos de 2,5 o 5K, la participación puede ser de deportistas más avesados, pero también de quienes están iniciando en el RAN y también de quienes puedan participar, de personas en situación de discapacidad, etc. Entonces es una corrida completamente abierta e inclusiva que permite tener desafíos distintos. Entonces de esta forma nosotros también podemos vincular a toda la ciudadanía y permitir que se destaquen quienes ya tienen mayor experiencia, pero quienes se incorporan pueden asumir en la distancia menor que va a ser de 2.5K. Bueno, porque nosotros, como digo, tenemos un compromiso con la descentralización. Eso es algo que nuestro presidente Gabriel Boric a nosotros nos ha solicitado como autoridades de gobierno que hagamos una gestión descentralizada y eso también a nosotros nos obliga a estar presentes en los distintos territorios. Yo vengo recién de Muchén en una actividad que teníamos allá. Entonces esta es la fórmula que hemos ido implementando como gobierno y desde la gestión del deporte también lo hemos hecho de esta forma. No solo vamos a hacer la corrida Color Run acá en Los Ángeles, también este mismo recinto va a ser sede de la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares, que también es un tremendo desafío que tenemos este año porque todas las disciplinas las vamos a desarrollar, las finales nacionales acá en la región del Vío Vío y va a estar en esta provincia, Los Ángeles, y también Muchén y Santa Bárbara. Entonces eso es un compromiso que tenemos como gobierno de descentralizar los eventos deportivos y también poder potenciar y poner en valor también los recintos que tenemos y también de esta forma potenciar el desarrollo económico local porque vamos a recibir a deportistas de todo el país que representan a los estudiantes, a los distintos niveles de... Es la competencia más importante escolar y vamos a recibirla más de 3.200 estudiantes que vamos a recibir en la región y gran parte de ellos van a estar en la provincia de Vío Vío. No solo en Los Ángeles, sino que, como digo, también en Muchén, en Santa Bárbara. Y parte de ese compromiso es que podamos hacer este gran evento en la provincia de Vío Vío y en su capital, que es Los Ángeles, el 25 de noviembre. Así que por eso elegimos las comunas y también porque sabemos que acá hay un compromiso, hay una inversión importante de parte del municipio con la gestión de deportes, un departamento que está muy bien dotado y que tiene muy buenos recintos y por eso nosotros le encomendamos de alguna manera este desafío, como decía el presentador, por el gusto que tiene por los desafíos en la Comuna de Los Ángeles, de organizar también en conjunto esta corrida. La experiencia de la universidad. Bueno, me imagino que como municipalidad este es otro gran desafío que han demostrado cabalmente en el ámbito deportivo con esta tremenda infraestructura que hay en Los Ángeles, con la recomendación que se les está haciendo del tema de la eliminación del polideportivo, con la construcción del barinódromo que está aquí a un costado. Claro, como dice la CEDEMI, es el grupo fundamental del desarrollo deportivo y que es mejor que la municipalidad de Los Ángeles entregue al servicio del deporte esta tremenda infraestructura. Sí, bueno, tú bien lo mencionas, estamos trabajando fuertemente en mejorar nuestro recinto deportivo. Sin duda que la pandemia nos dejó bastante afectados en cuanto a procesos de inversión, pero estamos tratando de recuperar ese aliento. Las luces ya están instaladas, solo falta un certificado para poder encenderla. Pero tú también mencionas, tenemos el patinódromo, vamos a querer terminar algunas dependencias que están todavía en el polideportivo, poder completarlas durante este año, o primer trimestre del próximo. Y lo mismo con el estadio que estamos trabajando también para darle por hora en el estadio musical que tenemos acá, alguna infraestructura que nos falta, sobre todo en el tema de butacas. Estamos viendo y queremos plantearle también aquí, aprovechando que está la CEDEMI, tenemos algunas cosas que nos están faltando también aquí en este recinto. Estamos viendo el tema de los marcadores y el tema de audio, creo que es uno de los temas que nos va a quedar pendiente en este recinto y creo que puede ser un tema interesante porque este viene a ser la gran plaza en la provincia y necesita tener un nivel adecuado para poder recibir más de 3.500 espectadores y creo que son los desafíos. Y nuestro principal desafío es poder completar nuestra red de recintos, dejarlo en el mejor nivel. Así lo estamos haciendo, terminando las canchas de pastos sintéticos, ustedes lo han visto en terreno, están avanzando las obras en esa materia. Y queremos también terminar algunas otras obras que estamos con el gobierno regional y con financiamiento municipal para poder entregar a nuestros vecinos recintos de muy buen estándar, inclusivos y de buena calidad. Don Raúl, la Ceremi acaba de anunciar que aquí se vienen finales regionales a la provincia de Bío Bío, especialmente a este polideportivo que según hemos tratado de adquirir, está considerado uno de los cuatro mejores del país. Ahora sí, es una gran inversión en cuanto a iluminaria. Este guante que le tira la Ceremi del Deporte para hacer estas finales regionales, ustedes se lo van a devolver con la posibilidad del sueño de todos con el estadio Guaralos Ángeles. Es un sueño que nosotros no hemos abandonado. Seguimos forzando las conversaciones. Hemos tenido recepción desde Santiago, desde la región, y creo que el ministro también de Bío 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 tomó conocimiento de esto. El gobernador ha mantenido su palabra respecto de los financiamientos y los porcentajes de financiamiento. Nosotros hicimos la revolución, los oficios fueron enviados y esperamos poder tener esta conversación y definir realmente esta necesidad y este sueño y este anhelo de la comuna. Y más que de la comuna, de la provincia. Creo que, como bien dice la Ceremi, Los Ángeles y la provincia también necesitan recintos de buen nivel y creo que nos estamos dando muestra que somos capaces de albergar torneos y competencias importantes. Y creo que un recinto como el que estaba planteado de un estadio para Los Ángeles sigue siendo un sueño, un anhelo y una necesidad también para poder tener una comuna que pueda albergar distintos tipos de competencias, pueda albergar nacionales y por qué no seguir soñando en tener un estadio de fútbol profesional y más que de fútbol, también para los espectáculos culturales y de todo tipo como lo hemos visto en otros estadios. tantos cosas. ¿Para la Ceremi, si nos podría contar? La perspectiva que tiene usted con respecto a un nuevo estadio para Los Ángeles, porque claro, ha estado todo todavía en silencio, queríamos saber, ¿en qué va todo esto? Sí, la verdad es que nosotros hemos estado haciendo distinto esfuerzo, tuvimos algunas reuniones acá con representantes del municipio y también con consejeros regionales que están igual de comprometidos con este proyecto y, de hecho, ahora a la tarde tenemos una reunión con el equipo de infraestructura del IND nacional para también avanzar en el sentido de ir resolviendo algunas de las observaciones técnicas que tuvimos el proyecto. Ese es el sentido porque tenemos que asumir el compromiso que está de parte de la institucionalidad, hay un compromiso con los recursos, de hecho, parte de esos recursos ya están traspasados en el municipio de Los Ángeles, así que en eso no ha cambiado el compromiso que existe de parte de la institucionalidad deportiva. Como decía Raúl, efectivamente, en la visita que hizo el ministro Jaime Guizarro a la región en conversación con el gobernador regional se habló del tema del estadio de Los Ángeles, el compromiso del gobernador existe y el compromiso del ministro también, así que nosotros tenemos que facilitar desde el aspecto técnico para destrabar algunas de las observaciones y poder avanzar en ese sentido. Y ese es el compromiso que tenemos y yo también se lo he manifestado el alcalde Krause y hoy día lo planteo aquí que está su programa el favor. Así que eso es más o menos las dificultades que se han presentado y las que nosotros tenemos que intentar junto al equipo municipal ir avanzando. ¿En cuanto a los recursos se mantienen, lo que tiene el municipio, eso se mantiene igual? Se mantiene el compromiso de los recursos que se había comprometido en un convenio que ya estaba firmado con el IND, con el municipio y eso es lo que nosotros tenemos que, como digo, manteniendo ese compromiso, lograr avanzar con el pueblo. bien, antes de finalizar, bueno, que vos, Joan Norivas, que es vicecampeón de la Marota de Santiago, quiero pedir un aplauso Aprovechando de saludarlas, estamos en todos los medios de comunicación acá en Los Ángeles, lo que no hemos tenido la oportunidad de felicitarte por ese logro que orgulloso lo sentimos como angelino y viene este nuevo desafío que bueno que estés acá, felicitaciones por tu logro importantísimo que lograste hace poco Muchas gracias y muchas gracias también por la invitación y para mí es un orgullo representar a la ciudad de Los Ángeles cada vez que salgo a competir Cuéntanos el desafío ¿Cómo estuvo? Aprovechemos Correo de Santiago es difícil por el desnivel y además por el aire estaba súper mal ¿A la ganadora no la podías pillar ni en sueño? No, ni siquiera pensé de llegar segunda jamás no pensaba alcanzar a una queniata ni en mi sueño ¿Estaba en tu mente lograr este segundo lugar a nivel ¿Marcó? No, porque de hecho cuando trae los queniatas ellos vienen seguro por el podio primero, segundo y tercero así es que yo pensaba meterme, soñaba meterme en la mejor chilena que es como el objetivo que íbamos a buscar nosotras porque todos sabemos cómo correr la esqueniata pero esto fue una sorpresa para mí cuando en el kilómetro 32 alcancé a la que iba segunda y después pude mantener haciendo un gran esfuerzo porque estuvo muy dura y logré llegar segunda así es que quedé muy satisfecha y contenta por lo logrado el significado de haber salido segunda ¿Qué significa para ti lo personal como deportista? Para mí es una satisfacción tremenda haber llegado a segunda porque como bien dije es harto esfuerzo para poder ganar la Maratón de Santiago en el Podio General donde traen atletas de otros países para que vengan a hacer lo que saben hacer ellos y sacar los lugares del Podio General así es que haber logrado eso para mí es una satisfacción inmensa y una motivación para seguir trabajando y superarme día a día en este deporte ¿Los próximos desafíos? Los próximos desafíos son un 21K de Axis Maratón en Santiago y después la Maratón de Viña a mí me gusta correr maratón y también correr la carrera que está lanzando hoy en día Bien, y con las palabras de nuestra deportista Joana Rivas a nombre del Instituto Nacional de Deportes de la Región del Bío Bío el Departamento de Desarrollo Deportivo de la Municipalidad de Los Ángeles queremos darles las gracias por asistir a esta conferencia estamos seguros y agradecidos del apoyo de los medios de comunicación vamos a lograr la meta yo creo que muy pronto y agradecer los trabajos